¡Santi! 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 ¿Y cómo te ríen? ¡Ay, cómo se ríe! Mi papá me decía así, mi hermano, el mamá así me decían de niña, mi papá. ¿Y este seudorismo nace? ¿Por qué? Porque te veía uno y genera esa ternura que uno ve cuando alguien así un poco chica. La plato chica. Sí, era rellenita de amor, se dice. Sí, era muy calva, hoja azul y blanca, muy rubia Me decían así, era un bebé como de comercial No sé qué pasó cuando crecí, pero bueno Por favor, lo siguió siendo apreciadísima Ana Victoria Beltrán Es usted diseñadora de modas Estudió vestuario de artes escénicos Maquillaje profesional, teatro Y algo que sí me llamó la atención en mi investigación Y quiero que me hagas una interpretación Doblaje de voces, Carolina Doña Ana Victoria Beltrán es experta doblando voces Cuéntenos de esa experiencia Mira que eso es algo que dejé de practicar hace mucho tiempo Ah, pero se lleva como la cicla Pero lo hice de niña, mucho Pues adolescente más bien Después de que entré a Padres Digamos que ya lo dejé paulatinamente Y ya después lo dejé por completo Porque las grabaciones me absorbían totalmente Y la universidad y todo Pero sí tuve la oportunidad de estudiar En una empresa que se llamaba Imagen y Sonido Que ya no está Sí Y fue una experiencia bien chévere Es interesante, es como otro mundo Pero también pones en práctica todo el tema actoral Solo desde el manejo de la voz Oíme Ana Victoria Entonces vos cuando ves esos doblajes De la India o de la China Que se quedan hablando ¿Sí me ves? No, no te da como rabia Mira que es muy difícil Porque además dicen muchas cosas en muy poco tiempo O el español es muy largo No sé Me hace difícil Y la interpretación Y que el lipsing te quede donde debe quedar Que sea como muy preciso Y eso sí me parece complicado Pero bueno Ahí estamos en el aprendizaje cada día No, y qué bueno que uno pueda ser multipacético Y más en las artes Alita, te voy a decir así Porque como fuiste una niña muy popochita Ya tenemos confianza en ese sentido Si bien tu papel O el punto de inflexión en tu carrera Fue padres e hijos Pero tú no empezaste ahí A los seis años Empezaste en musidramas Con la actuación Con tu primera participación ¿Qué significó esto para ti? Ay, mira que uno no sabe Pienso que el tiempo de Dios es perfecto Eso lo dirigía Roberto Reyes Que fue el director de Padres e Hijos Y por eso también estoy allí Roberto, Humberto, Rivera Que fueron los que hicieron el casting de Padres Roberto se acordó de mí Cuando hice musidramas Yo me acuerdo que en uno de los capítulos Porque hice varios Le cambié el guión Y él me dice ¿Pero por qué le cambió el guión? Porque tenía que hablar de unos pececitos Y yo porque dice mucho lo mismo Necesito decir otras cosas diferentes ¿Cómo voy a decir todos mis textos iguales? Y Roberto se quedó mirándome Y me lo dejó cambiar Y mira que años después Él se acordó de mí Cuando estaban buscando a Daniela Necesitaban a alguien rubio Porque todo el casting eran monos ojiclaros Excepto Luis Eduardo Y las cosas de la vida me gané el casting Entonces no sé Y él de hecho Es mi padrino de matrimonio Oiga Y a propósito de Luis Fernando Motoa Que fue el papá de todo Colombia en su momento Y que pertenece a Calvo Sin Fronteras Desde la inauguración Es un gran actor Yo sí te quiero preguntar Por una experiencia en un reality ¿Qué se siente vos como una principal actriz? Convivir con cantantes también virtuosos En una granja Hágame el favor Porque me lo vi todito Fue incómodo Te tocaba madrugar como el gacho Imagínese ¡Qué horror! Pero No, mira que Yo pienso que la convivencia es difícil con cualquier persona Claro Con cantantes o personas reconocidas Sino que la convivencia en general es difícil Porque ahí uno se encuentra con sus demonios Cuando está allí Si dormió mal La granja particularmente La primera noche dormimos en el piso Aguantamos hambre No sé Mi vecino de cama era Julio Nava Un músico extraordinario Un ser humano Muy chévere Un personaje Ivo Yacomán Que hoy en día es un gran amigo Entonces No sé Fue divertido El poco tiempo que estuve Me divertí Y fue una experiencia Pues enriquecedora Yo no soy muy del campo Realmente no tengo conocimiento Pero me gusta Y bueno Cada cosa como que te llena Y son como más cosas para contar Cada día ¿No? Sin duda Anita Ahorita decías algo muy bonito Y es la voluntad de Dios Es perfecta Esto claramente nos da una señal Porque también eres muy devota A la Virgen Y te has dado Y te has dado también A la tarea incluso De pintar Cuadros sagrados Esta influencia religiosa En tu vida ¿Cómo marca una pauta Y cómo haces para llevarla hoy Para que conozcamos también Un poquito más de ti Y en lo que crees? Mi mamá Desde niña Mi mamá es laica Juanista Ha escrito muchos libros Sobre un padre muy reconocido Famosísimo Él Aunque bueno En la comunidad Pues católica Que es el padre Jorge Murcia Riaño Mi mamá tiene una historia de vida Ella se quemó con gas Cuando tenía 15 años Y quedó ciega Duró un año en una cama Acostada Sin poder ver Y totalmente quemada Y ella le hizo Ella le pidió mucho al padre Él está en proceso de beatificación Y escribió un libro sobre eso Que iba a contar su vida y obra Si la sanaba Y podía ver Y ustedes pueden ver a mi mamá Y mi mamá no tiene una cicatriz Ni una Y ve Pues con gafitas Porque mi mamá ya Pues es una señora mayor Y ve Muy bien Entonces Como que crecí con eso Pinto vírgenes De hecho aquí tengo una Es que soy de cuarto Muestranos Muestranos Claro Ahí estamos viendo al elejante Al elejante Que no vio Eso 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 la pinté a mi hija Qué linda Hermosa Qué linda Soy muy fan Muy devota de la guadalupana Y Tuve la oportunidad de conocerla Porque yo Tuve un embarazo muy complejo A los tres meses Casi pierdo a mi muñeca hermosa Entonces me tocó quedarme quieta Todo mi embarazo Y le dije Dios mío Cuando la tenga La tengo que llevar A donde la viste de Guadalupe Y por cosas de la vida La pude llevar Cuando tenía Como papás Y lloré mucho Al verla Eso es una cosa Majestuosa Y sí Soy muy devota Es que cuando uno está con Dios Todo fluye Cuando uno está con Dios Todo fluye Cuando tú estás con la energía Con el relato Con la existencia De igual manera Algo nos tiene que unir En esta vía Y estamos Y estamos conversando Con una grandísima actriz Que todos queremos Que todos conocemos Doña Ana Victoria Beltrán Que por demás Carolina Dentro de esa faceta empresarial Tiene V&B Yo no sé si será V&B Pero yo lo digo así V&B Que es Su estudio agencia Donde no solamente Prepara para modelaje Sino para actuación Y grandes producciones Qué rico que ya V&B Vio, vio Es que mi inglés Es que mira que nosotros Le decimos V.I.B. Pero realmente La pronunciación Sería V&B Pero está bien dicho De cualquier manera V&B estudio Lo importante es que Se acuerdes del nombre No, y por demás Que nos cuentes De esa maravillosa empresa Que has gestado Contanos un poquitico Apreciadísima Ana Mira que Bueno, en mi casa Desde pequeño Siempre Hubo como escuelas En mi casa Pues dictaban clases De modelaje Danza Actuación Desde que empecé A formarme Y bueno Empecé a actuar Pero Empecé a dedicarme A la docencia Más o menos Hace 12 años Un poco más Y no sé La vida siempre me llevaba A enseñarme Tuve a cargo 200 niñas En un internado De sector vulnerable Diferentes empresas Siempre me llamaban Para dictarle clases A mis hijos O quiero que seas La docente Del lugar Y bueno Decidimos arriesgarnos Y nos independizamos Debido a la pandemia Y lanzamos Y lanzamos Vida y vía estudio Y estamos muy contentos Porque son clases online También presenciales En Bogotá Cuando llegue el momento Vamos a abrir nuestra sede Sí Pero las clases online Siempre van a estar Por ejemplo Para Medellín Las personas Que pueden estar En Bogotá Y tenemos clases De actuación Locución Danza Modelaje Tenemos cursos De cocina Tenemos cursos Para bebés Homeschool Método Montesor En Casa Y la idea Es ir incrementando Nuestros cursos Paulatinamente Anita ¿Cómo es ese proceso De estar formando gente? ¿Crees que es mejor Cuando estás Del lado de la pantalla O detrás Formando a esas personas Que van a salir? Yo creo que Uno aprende mucho Cuando forma a alguien Porque te das cuenta De errores Que tú cometes Cuando actúas O cuando interpretas O cuando estás Haciendo locución Cuando bailas Es un aprendizaje Muto Adicional a que aprendes Y conoces A los seres humanos La actuación Es algo que No solo te sirve Para que te dediques A actuar Sino que también Te sirve Para el comportamiento Humano No solo la actuación Sino el arte En general Por ejemplo Nuestros estudiantes De locución Muchos son empresarios Que quieren aprender A expresarse De una mejor manera Entonces te sirve Para tu vida El modelaje El glamour Y la etiqueta Te sirve Para tu comportamiento El aprender a vestirte Aprender a arreglarte Aprender a ser auténtico En lo que hagas Entonces aprendes A conocer Las personalidades De las personas Suena redundante Pero sí Sus comportamientos humanos Y eso Te abre la perspectiva Mucho más Entonces Te ayuda a ser Un mejor ser humano Mejor persona Y qué rico No poderles poner Un granito de arena En su vida Que los marque De alguna manera Para bien Apreciada Ana Usted que Nunca ha estado A imagen Y semejanza De la gente Es decir En pantalla Usted que le teme A las cámaras Usted que es una novata En este tema ¿Qué le quiere decir A aquella persona Que dice Bueno Yo quiero ser actor Pero eso no es Que se lo ganó Viendo Precisamente Un director Como el doctor Doctor Gaviria No Actor natural No hay que formarse ¿No cierto? Sí La formación es importante Mira Hay algo Y es que Muchas personas Quieren convertirse En artista Sin necesidad De ningún esfuerzo Tal cual Y eso está Muy mal Debes formarte La actuación Es como una carrera Como la medicina La comunicación social Digamos que Este tipo de carreras Hoy en día Tienen más valor Gracias a Dios Porque antes No era así Cuando yo empecé Y Pero tienen que formarse Tienen que estudiar Tienen que leer Tienen que ser Personas cultas Tienen que saber Qué está pasando Uno para poder crear Un personaje Tiene que estudiar Entonces es necesario El estudio La disciplina La constancia La perseverancia Eso es necesario Para poder Trampar En todos los aspectos De la vida Si no Estamos de acuerdo En eso Y quiero hacerte Una pregunta Muy importante Que seguro Ya te la han hecho Siempre Y es ¿Qué significó Daniela Franco En tu vida? No se la han hecho Caro No quítale esa pregunta Pero lo traigo Es de otra manera No A diferencia De cuando se dejó De emitir la serie Cuando finalizó Tanto tiempo después A hoy ¿Qué significa Ese personaje Para ti? ¿O cómo es Desligarse de él Si todavía en la calle Te confunden Te pueden decir cosas O muchas veces O muchas veces La gente es asociada Pues no se liga La realidad Y te ve como Daniela No me desligo Realmente ¿Digan qué? No, me siento Muy afortunada Porque a pesar De las nuevas generaciones Por sus papás Tienen recordación Entonces Para mí Es muy gratificante Que un niño O un adolescente Perdón De 12 años Porque son adolescentes No les gusta Que le digan niños Si un adolescente Me diga que Ay, tú trabajaste En padres e hijos Porque su papá O su mamá Me han visto Y me estiman Eso para mí Es muy gratificante De repente Me escriben Y me dicen Mi hija se llama Daniela por ti Y de verdad Es un honor O sea ¿Cómo le llega A uno los corazones A las personas El efecto que uno Tiene en los demás? Entonces No, yo me siento bien Mi manager Odia que me digan Daniela Le da mucha ira Que no se llama Daniela Se llaman a Victoria Pero es un personaje Con el que viví Durante Con el que crecí Porque yo entré Cuando tenía 13 Entonces crecí Era adolescente No era niña Me volví adolescente Volví mujer En fin Y así quedé Entonces Pues igual es algo Con lo que voy a vivir El resto de mi vida Y qué rico que me sigan recordando Quien no conoce padres De hijos O por lo menos Lo ha escuchado nombrar En algún momento de su vida Pero le voy a decir Es una carta Es una presentación Choe Pero más que carta De presentación Porque la gente dice Padres e hijos Y el primer personaje No es Luis Fernando Es Daniela No es Carlos Alberto Luis Eduardo Este hombre Me cambió el nombre De todos Carajo Ah bueno Pero estamos pasando Bueno Un 26 de enero Nace esta hermosa mujer Que precisamente Como lo decía usted Caro Claro que ha tenido Encontronazos Por ahí En nuestros Locorreportajes Vimos que Inclusive una señora Te mandó un carterazo En un centro comercial En un supermercado Ustedes están muy bien informados Pero por favor Oíme ¿Cómo controlarse uno? ¿Cómo controlarse uno Ana Victoria? Porque sin duda Ninguna La ira Pues ¿Cómo no entender Que es un personaje? Mira que sí Ese fue cuando Daniela Perdió la virginidad Y jamás no olvidaré Porque estaba entrando A la iglesia De El Señor de los Milagros La de la Soledad Y la señora Me cogió del cuello Y me rinconó Una pared Y me empezó a pegar ¿Qué por qué? ¿Cuál era el ejemplo Que le iba a dar a los niños? Al haber perdido Mi virginidad Y mi mamá Le decía Pero es que no es ella Tranquila Y me pegaba Y fue Entonces sí O sea El efecto que no tiene Las personas Es increíble Así como te pueden odiar También te aman Y indudablemente Daniela fue un personaje De odio De odios Y de amores Estaban los que la amaban Y los que la odiaban Con el alma Y todavía Yo te amo Con el alma Aprecian a Victoria Y a Daniela Muchas gracias Yo también Ay tan bella Tan linda Yo creo que lidiar con eso Se convierte En algo muy difícil Como también Lo puede ser Escenas Muy difíciles Una de ellas Fue cuando te dejaron Enterrada Por tres horas Realmente Como el ser humano ¿Cómo puede Digamos Transformar Digamos Alguna fobia Algún miedo Para llegar A la excelencia De los personajes Y más Con este tipo Poderse en la base Mira que A mí me han conseguido Un doble para eso Y el director En ese entonces Noé Salazar Me dijo Es un momentico Que te voy a dejar Y yo Ok El profesionalismo Ante todo Yo bueno Y cuando me metieron En la fosa común Y me empezaron A echar tierra Me di cuenta Que era claustrofóbica No poderme moverme Porque la tierra Húmeda pesa Un montón Y yo no podía mover Yo me acuerdo Que una Elenita De vestuario Bajó Con una agüita aromática Y un pitillo Para que yo tomara Y yo estaba atacada Llorando Y en toda la escena Aparezco muerta Pero estoy llorando Atacada del estrés Y me dejaron Un montón de tiempo Y ya yo dije Empecé a gritar Y me sacaron De ahí Y yo cogí Y mira yo nunca En mi vida Tenía un problema Con nadie Pero yo cogí Y me quité Todo Y me cambié Y me fui con el carro Y arranqué Para mi casa Como a las 3 de la mañana Pero estaba enojadísima O sea Qué piedra Nunca me ha pasado Pero la impotencia ¿No? Y fue horrible Llegué Y además Estaba maquillada Yo me acuerdo Que tenía un balazo Supuestamente en la cabeza Y llegué a la portería Y el portero me dice ¿Qué le pasó? Y yo ¿Qué me pasó? ¿De qué? Cuando caí en planta Yo Perdón Disculpe Y claro Tenía toda la cabeza Llena de látex Y mamá En ese momento Digamos en un apartamento Y había una tina En el baño En ese entonces Y me acuerdo Que me bañó Con un montón de plantas Porque me dio Una alergia En todo el cuerpo De la tierra En fin Después Después unos días Después salió una escena Se les ocurrió una escena Donde yo estaba En un ataúd Y yo le dije A la directora Yo le dije Mira La directora Era Luisi Agudelo En ese momento La de esa escena Y yo le dije Mira Te lo juro Pero no puedo Hacer esa escena Anita Por favor Te lo juro Son dos minuticos Y efectivamente Fueron dos minutos Yo lo hice Pero a Dios mío Sufrí Pero yo decía Es que no se les ocurre Nada más No Horrible Los gajes del oficio Y la gente Piensa que los actores Se la ganan de ojo No Hay que formarse Sacrificios Han tenido que pasar Para ser las grandes estrellas Que todos apreciamos Yo te quiero preguntar Por esa faceta de madre Porque eres madre Eres una mamacita De la televisión colombiana ¿Será que a alguno De tus herederos Le pica el bichito Y quizás el hijo tuyo Sea Ramoncito O la O ¿Quién? Mi hija es una maravilla Yo soy una foto Soy una Digo siempre El hijo mayor De mi esposo Pero es muy tímido Él es muy tímido A él le gusta el fútbol Realmente Y mi hija Mi hija Si le encantan las cámaras Le va a tomar una foto De mi esposo Yo le digo foto Y así Y se ríe Y tiene 16 meses O sea Son tan entendidos Que no me puede creer esto Yo me imagino Me imagino no Así es Las mamás todas Decimos lo mismo No mi hija Divino Es que posa Dice Porque uno los depresiona Pero tengo la evidencia En mi celular Tengo muchas fotos lindas ¿Quisieras que fuera actriz? No Pues quiero lo que ella quiera hacer Que ella sea feliz Digamos que Hoy en día Uno no tiene que decirle A los hijos Que haga Lo importante es orientarlos Y darles Lo mínimo que uno puede hacer Que es valores Principios Y educación Aplauso fuerte Para eso Señoras y señores Ana Victoria Para la presidencia De Colombia Hombre caramba No A mi la política No me gusta No te gusta No te gusta la política Pero si te gusta Es el diseño De modas y textil Porque estudiaste Esta profesión Además en el 2014 Montaste una empresa De importaciones De ropa y accesorios Y como si fuera poco Ya después vendes Productos naturales ¿Qué mujer tan emprendedora? ¿Cómo te alcanza el tiempo Para hacer tantas cosas? Me dicen que es que Ningún negocio me da No ¿Qué tal? Pero ¿saben qué pasa? Es que el tema Es el siguiente Mira yo estudié diseño Porque yo primero No sabía que estudiar Luis Eduardo Motoba Me dijo Estudia algo Para que aprendas A vestirte tú Eso es súper útil Y yo Claro Qué buena idea Además no tiene matemáticas Pebre Y me averigüé En toda acera técnico Yo estoy en el área andina Y era la única Que la tenía A nivel profesional Yo Ay qué maravilla Toda la carrera Tiene énfasis en gerencia No Hola números Matemáticas Hola mis amigos Valdor Entonces bueno En fin Y luego Decidí hacer una especialización En vestuario Para artes de cine Y casi como faltaba tanto Mi mamá se metió A estudiar conmigo Para poder Para poder ayudarme Hablábamos con el decano Con la universidad Para poder hacer la especialización Y estudié Mi mamá fue mi compañera En la universidad Para poder Terminar mi especialización Y qué tal estudiar con la mamá Esa sí es una historia de locos Yo no me imagino a mi mamá Conmigo en la universidad ¿Qué va Santiago? ¿Usted comía este pastelero? Venga a ver Estudia pues Estudie 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 Mi mamá Es que mi mamá Siempre Nosotros hemos sido Muy cercanas Y uña y ubre Y no Fue una gran experiencia Pues es que sin el apoyo De ella Nada sería posible Porque ella siempre Me acompañaba a grabaciones Pienso que dejó Su vida Por estar al lado mío Todo el tiempo Ya cuando crecí Ella es escritora Mi mamá ha escrito Más de doce libros Y ver sus sueños allí Plasmados Es algo maravilloso Porque Porque finalmente Lo consiguió ¿No? Pero fue una nota Así mi mamá Nada Qué tan bello Una nota Tan paisa Y en este momento Aún continúa Es que mi familia Es caldense Y mi mamá es de caldas Ojo Ya es por ahí Nuestra vecina Ya es de acá Ana Y mi familia Es paisa y caldena Dime En este momento Continúas con la empresa De productos naturales O con todos estos emprendimientos Con tu academia ¿Has considerado De pronto Volver a la actuación A estar vigente En las pantallas O ya ahora Estás dedicada A tu hija? Mira Los productos naturales Sí Allí los tengo Es un gremio Muy difícil Porque Mientras coge credibilidad La gente Decían que los hacía En casa Me acuerdo Leí alguna vez Algo que salió Pero pues Está respaldado Por un muy buen laboratorio Acá en Bogotá Yo estaba grabando Por ejemplo Grabé un capítulo De enfermeras Cuando terminó Un día Antes de entrar A la cuarentena Me faltaron Dos escenas Por grabar De hecho No lo terminé De grabar Porque ese día Entramos a cuarentena Y me han salido Y me han salido Muchas cosas Pero mira Que cuando me llaman Y me preguntan La primera pregunta Que me hacen Es que sí Hago desnudo Y en este momento Pues no Me llama la atención Eso Entonces como que Me he vuelto Un poco selectiva Con el tema Teatro siempre hecho Tengo dos obras El secreto De las princesas Hicimos con unas amigas Que son las princesas De Disney Contando sus problemas Con sus parejas Lo que les pasa Y tengo otra obra Que se llama Más allá del umbral Que es una obra A favor de la vida En contra del aborto Entonces he actuado Todo el tiempo Y pues la escuela Obviamente Me quita un montón De tiempo Digamos que sí De repente Cuando salen Cosas Y uno se siente A gusto Haciéndolas Hay que hacerlas Es la forma De mantenerte vigente Pero pues sí Obviamente estoy enfocada En la escuela Y en mi hija La cuarentena A pesar de que ha sido Algo difícil Para todo el mundo Porque no es fácil Estar encerrado De cierta manera Para mí ha sido Una bendición Porque mi hija Dio sus primeros pasos Y yo estuve ahí Dijo sus primeras palabras Y estuve ahí Entonces eso es algo Que no tengo como Describirlo Ni pagarlo con nada Que si hubiera Estado trabajando Pues muy seguramente Me hubiera perdido Y a eso le ha pasado A todo El continente Y a todo el orbe Porque personas Que tienen Grandes ocupaciones Como las tuyas Quizás no tenían La oportunidad De disfrutar Momentos íntimos De hogar Como los que acabas De suscribir Y te felicitamos Y te agradecemos Última pregunta Antes de irnos A comerciales Estás pasando rico Apreciada una victoria Que eres una victoria En todo sentido De la palabra Lo estoy pasando Buenísimo La está pasando Buenísimo Y nosotros también Por eso Queremos invitarte A que no te despegues De la mejor pantalla Del continente Telemedellín Aquí te ves Porque estamos En The Crazies Bye bye Estás viendo De locos Señoras y señores Estamos pasando Bueno con Ana Victoria Ana Victoria Esta pregunta Si me surge Me surge Y te la quería Hacer de última Porque eres hermosa Eres hermosísima Y fuiste La hija De un núcleo familiar Que duró Lustros En la televisión colombiana Entonces tuviste Millares de novios Tus amiguitas No te decían En la ¿Qué nota? Ser vos Si le gustaría Ser tú Mujeres colombianas Porque muchos hombres Bellos pasaron Por Daniel Esa es la pregunta Qué bueno Démonos un aplauso Por eso Dani Dani Ana Victoria Dani Ahí está Ana Victoria Qué rico Que nos hayas podido Acompañar Gracias por separar Este espacio Qué rico Que toda la gente De Medellín Pueda estar un poquito Más cerquita de ti Reconocer ese ser humano Tan bonito Esa mujer emprendedora Y sobre todo Tan buena mamá Muchísimas gracias Gracias a ustedes por la invitación Espero me sigan en redes sociales Ana Victoria Beltrán Oficial B.I.B. Estudios Radio Al Piso Instagram O B.I.B. Estudios En Facebook Mi fanpage Ana Victoria Beltrán Que además Estoy con mi barriga Embarazada Porque hay varias páginas Porque hay varias páginas A mi nombre Que no son las mías Fakes Entonces Entonces Para que me sigan Y vean todo lo que hago Ana Victoria Gracias por existir Gracias por ser mujer Y ser más inteligente Que los hombres Esto es universal Porque tienen un sexto sentido Maravilloso Que vivan Que vivan las mujeres Y que vivan a Victoria Para ti Los electrochoques De la buena suerte Cuando finalice El coteo regresivo Vas a sentir una descarga Energética Global Señoras y señores Que gran momento Conocimos De esta hermosa mujer Nada más y nada menos Ana Victoria Beltrán Electrochoques De la buena suerte En 3 2 1 Ignition Sequence Los electrochoques De la buena suerte Para la Victoria Beltrán Doblemente Mamacita Este Mam Señoras y señores Hacía doblaje Por si no lo sabe Y es grande Porque todos la queremos Ana Victoria Beltrán Tan bello Que energía La de este hombre Para amor a Dios Ay para que vea Anita Muchísimas gracias Un saludo A tu hija Y muchos éxitos En esas empresas Muchas gracias A ustedes Que Dios los bendiga Y que los vean Mucho, 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 mucho Amén Amén Así sea